Mónica Tello, del Partido Renovación Popular, es la nueva y virtual alcaldesa de Pueblo Libre. Pero, a pesar que aún no inicia su gestión, dos críticas se han presentado en su contra. La primera de ellas es el teniente alcalde que la sucedería ante una eventual vacancia o enfermedad. Se trata de Pablo Manuel Núñez del Río, un joven de 19 años que, según se señala en su hoja de vida, no registra experiencia laboral. Está estudiando, es un buen niño, un buen joven, aplicado. Y nosotros estamos viendo acá, están ensañándose con un joven y acá lo que necesitamos realmente es que los jóvenes se involucren en este tema político. Nosotros no estamos llevando jóvenes a la cola o como relleno. Queremos que participen y estamos trabajando, todos somos vecinos. No entiendo por qué ese tema de que es muy joven y que, ¿qué va a ser? Esta situación no es del agrado de los vecinos de Pueblo Libre, quienes exigieron mayor responsabilidad por parte de los partidos políticos y del propio Jurado Nacional de Elecciones. Para postular un cargo público, primero tiene que tener experiencia. La verdad que con 19 años no sé si tenga experiencia. Por lo menos yo que entré a la universidad a los 18, a los 19 no me consideraba que tenía experiencia. Un joven de 19 años no tiene experiencia todavía, recién está comenzando, ¿no? Entonces, por lo que tenga experiencia necesita años, ¿no? Años de trabajo. La segunda crítica que se cierne sobre su eventual gestión es que Tello figura en la lista de deudores morosos del Poder Judicial. Según la página web de este Poder del Estado, la virtual alcaldesa debe un monto de 26 mil dólares. Para la candidata, esto se trata de un problema menor. Se llegó a una conciliación, ya estamos cancelando el tema y, bueno, es solamente eso, ¿no? No es tan grave como lo han venido, yo entiendo, campaña política, campaña electoral, perdón, a uno pues, este, le exageran las cosas. Según la contabilización realizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la candidata por Renovación Popular obtuvo la victoria con 28 mil 234 votos, es decir, con el 39.4%. Por debajo, estuvieron Somos Perú con 19.9% y Podemos Perú con 14.9%. A ver, señores, estar en campaña electoral es ponerse en vitrina y la transparencia tiene que ser una vitrina. No es poca cosa tener una deuda de 26 mil dólares y no es exagerado, además. Lo que es exagerado y bastante, además, que deja mucho que desear de una candidata es minimizar una deuda por el concepto que usted acaba de conocer en la nota. Lo otro, que sí es grave, es, nadie dice que los jóvenes no pueden estar involucrados en política, que se fomente, por supuesto, desde todas las tribunas políticas, el incentivo a los jóvenes. Pero un teniente alcalde de 19 años sin ninguna experiencia laboral previa, cursando el cuarto ciclo, aún en la universidad, asumiendo un cargo importante, ¿qué pasaría si la señora deja la alcaldía? Tiene que asumir su teniente alcalde. ¿Estaría listo este joven de 19 años para asumir la dirección de Pueblo Libre? Son muchas, sin dudas, las preguntas y la preocupación de ahora mismo, de sus vecinos, de tener a esta alcaldesa ganando en el distrito. Vamos con más información porque en la...